Muy, muy buenas Ficupis, bienvenidos a las entrevistas, parte número 2, versión número 2 de este gran Cuántos Sabes de Clash Royale Donde vamos a ir teniendo a los diferentes jugadores de la CRL, que vamos a hacer entrevistas en pareja En el día de hoy tenemos con nosotros al grande de Drekten y a Flash, ¿qué tal chicos, cómo estamos? Bien, 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 muy bien, contento, sí, sí, sí Bueno, preparados parques, sois los primeros en empezar este reto, este duelo de Cuántos Sabes de Clash Royale Ya sabéis que este vídeo va a tener dos fases, una primera fase en el cual os voy a realizar hasta 8 preguntas sobre Clash Royale Vale, pondremos un cronómetro y este es el primero que conteste, no tenemos un pulsador Pero bueno, el primero que se venga arriba y el primero que conteste, vale, hay que tener muy claro que en cuanto la sepas Lanzarte un poquito para contestarla, vale, es muy sencillo, 8 preguntas, cada pregunta va a sumar un puntito, vale Si uno falla daremos un rebote al siguiente, vale, y vamos a dar entre 10 y 15 segunditos, 15 segunditos para poder contestar Dale, ok ¿Estamos preparados chicos? Sí Arrancamos Primera pregunta ¿Cuántas cartas de Goblins hay en el juego? Tiempo No tengo ni idea, o sea, ni idea A ver, 1, 2 A uno que se venga, 5 11 No 11 ¿Flash? ¿Cuatro? Bueno, las respuestas chicos son 8 Cartas de Goblins en el, esto, los Gobbs Dímelo Estuve más cerca Estuve más cerca ¿Cuatro? El día dijiste cuatro y Rebol, uff Uff Yo cuando vi, ya digo, me he quedado un poquito, un poquito lejos, ¿no? Arrujito Medio que Medio lejos Bueno, no pasará, acabamos de empezar chicos, esto acaba de comenzar Bueno, segunda pregunta Está montando un galop ¿Qué jugador levantó el dedo mágico durante la CCGS Europa de Spring? Levantó el dedo mágico Uy, man Sabéis a lo que me refiero, ¿no? El dedo mágico La mano o un dedo solo El dedo un poquito girado ¡Oh, Suárez! ¡No! 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 Voy a tener que despedir el bar aquí, eh Aquí el moreno me va a tener que sacar El bar, ¿no? Me va a tener que sacar aquí el bar ¡Oh, Suárez! ¡Oh, Suárez! ¡Oh, Suárez! ¡Suárez! Dejamos a ver quién ha sido hoy el primero que ha podido Claro, no me cerraba el dedo mágico, yo imaginaba algo así Sí, yo también Bueno, continuamos, chicos Vamos a por la tercera pregunta ¿Cuántos personajes llevan espada en el juego? Tiempo Pasa el tiempo Podemos lanzar Tres Tres Flash ¿Está contando o está viendo algo en Clash Royale? Dos Siete ¿Qué? Esqueletos Elite Bárbaros Mini P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. Y Fantasma Real Siete cartas que llevan una espada Vamos a decir que a lo mejor dos con una catanita también, ¿no? Es verdad A la otra Siete personajes Es verdad Oye, de momento, ¿cómo vamos? Un acierto por parte de Flash que se lo podemos dar, ¿no? Sí Bueno, vamos a por la siguiente pregunta Es tan difícil Que no sabemos nada, ¿no? Atentos Esta puede ser un poquito más fácil, ¿eh? ¿De qué color es la lengua del Baby Dragon? Violeta Azul Correcto, Flash, azul ¡No! Tiene que tirar un morado, ¿no? Bueno, bueno, vamos mejor, vamos mejor, vamos mejorando, ¿eh? Vamos mejorando Venga, siguiente pregunta Esta puede ser fácil o no, ¿eh? ¿Cuántas legendarias hay en el juego? Nueve Doce Diecisiete No, ¿cómo que nueve, boludo? ¿Cómo que nueve legendarias? Oye, Flash, que eso se hace, 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 hace... Hace dos años, Flash, ¿dónde nos hemos quedado, Flash? ¿Cómo que nueve legendarias? ¡No se me ha toado de seguro, viste! ¡Nueve! Se le mandé doce, igual, viste Me quedé en el dos mil dieciséis Madre mía, se me ha quedado, se me ha quedado antiguo Venga, continuamos a la siguiente pregunta ¿Cómo vamos? ¿2-0? ¿Puede ser? Sí Sí, al final aceptamos esa Venga, esta... Yo creo que podéis saberla, ¿eh? ¿Quién fue el campeón de la primera Gamergy Masters? ¡Colton! ¡Colton! ¡Ah! ¡Colton! ¡Bien, Flash! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Colton 83! Bueno, vámonos a ir... ¡Uf! Esta... Vamos a ir a por la siguiente pregunta ¿Qué idioma habla el Ice Wizard? ¿El finlandés? ¿El finlandés? ¡Correcto! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Sí! ¡Filandés, finlandés! ¡Enorme, enorme! ¡Estamos, estamos fuertes! ¡Estamos fuertes! Yo solo lo tengo en castellano el juego, viste ¿Está así, no? ¡Sí! Bueno... Drake, vamos a... Ha estrenado su último marcador, ¿eh? ¡Ultima pregunta! Y esta, Drake, quizá puedes saberla, ¿eh? ¡Atentos! ¿Qué dos cartas cambiaron su forma a personajes de Brawl Stars para celebrar la salida del juego? ¡Ay! ¡Shelly y Bo! No, sí, pero las cartas de Clash ¡Claro! ¡Exacto! ¡Shelly es Bo! ¡Correcto, Flash! Pero... ¿Cuáles son las cartas de Clash Royale? Ya me olvido yo Bueno, es un poquito, si nos ponemos, yo creo que... Es pensar... ¿Bo? ¿Cuál sería en Clash Royale? ¿Car? ¿No? No, no, a ver... ¿Bo? ¿Bo de Brawl Stars? ¿Qué carta es como Bo en Clash Royale? ¡Arguero México! ¡Correcto! ¡Cazador y arquero mágico! ¡Ah! Tenía la del cazador y él me ayudó con la otra Bueno... ¿Te dormiste? Si quedo dormido, Flash, ¿qué pasó? ¿Te acabas de despertar, no, Flash? Eh... Más o menos Más o menos Bueno, eh... Vamos a darle puntito a Drek Vamos a poner un 1-2 en marcador Bueno, chicos Hasta aquí la primera ronda de... De preguntas Eh... Yo creo que había alguna que otra... Más complicada, sí que cierto ¿Cuál crees que ha sido la pregunta más complicada? La... Yo creo que la de los duendes Sí, para mí también Porque... Ni idea tener O la de las espadas También esas dos Porque... La de las legendarias era una... Algo que se podía... Sí Se podía llegar a saber Igual yo estaba... Re lejos Si dije nueve No, Flash, te has quedado... Te has quedado el 2000, como puedes decir Bueno, chicos, vamos a ver una cosa Esta es la primera parte Vamos a ir... Eh... A ver quién suma un poquito más de puntos Creo que el siguiente va a sumar dos puntos más El que gane este duelo Y lo que vamos a irnos ahora Es directamente al... Al juego Vale Y vamos a hacer un duelo En el cual Va a jugar Drekzen Contra Flash Una partida Esto atento, chicos Porque aquí vais a ser Partícipes vosotros En el próximo vídeo ¿Ok? Eh... Van a jugar una partida Con motivo de que está Halloween Cuando estamos grabando esto Más o menos cerquita ¿Vale? Van a jugar una partida con Full esqueletos ¿Vale? Todo relacionado con esqueletos Más un hechizo Que les permitimos Ok Vosotros vais a elegir Cuál será el siguiente reto Para el siguiente vídeo Con los siguientes jugadores De la CRL Así que En los comentarios Me vais poniendo Qué reto le podemos lanzar Lo que queráis Para que puedan jugar Chicos Estamos dentro... Dentro del clan Estamos preparados Cuando queráis Eh... Lanzáis partida Y vamos a ir A verlo Dame un microsegundo Bueno Eh... Listo Ya estoy Listo Cuando queráis chicos Arrancamos Vamos a por la... A por la partida Bueno Vamos a ver quién sigue Sumando un poquito más De puntos aquí Yo he visto un poquito también Eh... A ver cómo sube el power ranking También de las... De las preguntas Y ya sabéis Vosotros vais a elegir Quienes van a ser Los próximos Que aparezcan Ojo Es verdad Claro Le dicen ahí La torre bombardero Claro Una estructura Si o si Si, si, si Bueno ahora mismo Con... Supongo que la bruja Y con lo fuerte que está Entiendo que alguno también Se la habrá... Os la habéis colocado Y... No se puede decir Pero... Si, si Ja, 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 ja Bueno, vamos a ver quién termina ganando Mierda es que vale Y Flash con ese... Barril de... Esqueletitos La bruja por parte de Drake Para defender a Juan también De momento Drake Y la parte interesante chicos Recordad que vosotros vais a decir Que van a jugar El próximo reto Ya digo Desde todo Duendes No se... Full estructuras Cualquier locura Que se os ocurra Vale pensar que esto Va a sumar puntos En su casillero Y al final de todo Todo, todo Vamos a sacar A ver quién Ha sumado un poquito Eh... Más Bueno, defendiendo bien Eh... Chicos, pregunto a que os hago también así Rápida Para que contestáis Eh... ¿Está tan fuerte la bruja? ¿Se han pasado? Drake y Flash ¿Creéis que se han pasado Al subirla o no? Oh, perdón Eh... Para... Si está fuerte Pero... Para mí están más fuertes Los wall breakers Va a estar de mano ¿No? Si O sea La bruja está fuerte Pero no... Es algo que... No sé No se me hace un pescador Por decirte algo Los wall breakers Si están demasiado fuertes Y con esos dos delixires Increíbles Fíjate ahí va Va con ellos Le coloca los guardias A puntito Estaba de... De golpear en la... En la torre Y va con todo Flash Le mete el ejército A la torre Bombardero por parte de Drek Para defender Va a aguantar un poquito aquí Pero vuelve un poquito A la... A la contra Esquerritos Para distraer un poquito Ese ejército Que había... Lanzado Y bueno He visto el hechizo Que ha utilizado Estorrado por parte de Drek Le hemos pervenido Un hechizo Y tronco por parte de Flash Eh... Veremos porque viene una carga Va con toda la Flash Se le puede escapar Lanza Piquien Ahora es el torre Bombardero Para conseguir defender Y la partida... Está linda Que pinta de... Bastante igualada Está jugando bien Drek, eh Muy bien Drek Ahí te pongo y te saco a jugar aquí Con piquitas, ¿no? De jugador Jajajaja Si, ¿no? Defendiendo bien Ahí está Colocando a la bruja Aguantando Va a defender ahora eso Pero fíjate La brujita de Flash Hace muchos años Escapo un esqueletito Sigue haciendo años Escapo bastante en la... En la torre Y estamos en los últimos... Tres minutitos Le coloca el globo Se va con todo Drek Sigue avanzando Tiene que intentar defender Espera porque la bruja Ahora... Madre mía La bruja Como pega la bruja directamente El globo que... Noo Terminó golpeando Pensaba que no iba a golpear Pero terminó golpeando la... La torre Y ahora va riendo un poquito Con ese tronquito Tornado Para alejar Defiende Y... Esto... Flash está complicando, eh Si Se le pone la cosa difícil Tiene que irse con todo A colocar el esqueletito gigante También viene Drek con él Entramos ya en la recta final Ejercitito de esqueletos Se coloca la torre en barrio Y esa torre yo creo que se ha calado la vida, eh Esa torre está dando un poquito la vida Va con el barril Va a intentar quitársela de medio Termina ahora Y te tapo así que... Mantenerlo sin pie Si se me muere soy un noob Ay si se murió Se murió Se murió Se viene con todo Va a dar con el globo Hay que defender Lanza ese tronco Espera porque no tiene Van a poder defender A ver que llega antes Va a llegar el globo El globo llega Va a llegar Partida para Drek Ben Punto para Drek Bueno Me impresionó bien Nada mal Bueno chicos Juntito Que suma Aquí Drek Al ser todo esqueleto digo Le clavo globo No hay nada Salvo la bruja Si Y digo Le pongo bruja tornado Por si me juega también globo Y yo tenía bola de nieve Pero no puedes usarla Pero dije Va a usar esqueleto Es que Es que Es que le tonarme Y te pusiste ¿Qué te pusiste? Tronco Tronco Bueno chicos Hasta aquí este primer Este vídeo con vosotros Os volveremos a ver En un siguiente vídeo En el cual intentaremos Profundizar un poquito más En En lo más personal Vale Y os espero ¿Quieres mandar un mensajito fuerte A todos Dímitas O en general A tu afición? Eh De mi parte Que Muchísimas gracias A toda Toda la gente latina Que nos está apoyando En el transcurso de las RL O sea La verdad que con Drek Vemos mucho su apoyo En Twitter En redes sociales Y nada Un abrazo grande Y les aseguro Que para la siguiente Vamos a volver mucho más fuerte Perfecto Y Drek Sí Por mi parte un poco más o menos Lo que dijo Lo que dijo Flash Muchas gracias a todos Por el cariño Por el apoyo Muchas gracias también a nuestro equipo Porque nos tuvo como reyes Así que Se valora mucho Y vamos a A trabajar duro ¿No? Como ya venimos trabajando Para tratar de hacerlo Lo mejor posible En el 2020 Perfecto Chicos Lo dicho Si no queréis perderos Las siguientes preguntas Un poquito más íntimas Pronto van a estar saliendo Las vais a poder ver en el canal Voy a dejar toda también Aparte de todas las redes sociales De Drake En canal de Youtube Todo todo Vais a tenerlo bajo bajo En la descripción Para que leis mucho amor Y mucho cariño también a los dos Y atentos porque se van a venir Unos videos muy chulos también Con referencia a preguntas Más íntimas un poquito más Como esas entrevistas Que hacíamos antiguamente Y no las podéis perder Atentos Dejar un fuerte like Deciros quién nos gustaría Que fueran también Los siguientes invitados Y Drake y Flash Nosotros nos vemos pronto En ese siguiente vídeo Chao Dale, gracias Rebol por traernos Ah bueno, eso Chao, nos vemos Y nos vemos pronto chicos Chao